No es fácil trasladar lo que significa un jamón para un español a otros mercados, como pueden ser los asiáticos, como puede ser Japón, como puede ser Hong Kong, pero en Latinoamérica ese trabajo lo tenemos hecho. Creo que estamos muy satisfechos con los resultados y creo que además el producto es muy apreciado dentro de esos países.